Podrás acceder a este pasillo de mantenimiento DAL desde el primer nivel subterráneo de Oslandia, una vez que hayas vaciado la fuente disolvente y que hayas reprogramado tu primer panel de acceso. Nada más empezar, avanza a la derecha y utiliza la caja de broma para impulsarte al nivel superior. Pinta la cinta de cassette para evitar futuras caídas y pasa por encima el tocadiscos saltando para evitar que te empuje de vuelta hacia atrás. Disuelve el libro de tu derecha y pasa por encima de la caja de broma sin activarla. De esta forma conseguirás llegar a la parte inferior del nivel. Aprovecha y abre si quieres un primer cofre con consumibles y en cualquier caso sigue avanzando hacia la izquierda. Para cruzar la lava tendrás que apoyarte en el oso que flota semi hundido. Ten cuidado y no permanezcas mucho tiempo sobre él o se unirá del todo. Al otro lado encontrarás otro cofre con consumibles y tu primer cofre especial. Contiene un valioso broche de plata. No hay salida directa desde esta zona, así que tendrás que regresar sobre tus pasos. Vuela a cruzar la lava saltando sobre el oso que flota semi hundido y continúa hacia la derecha hasta que llegues de nuevo a la caja de broma que esquivaste antes. Esta vez utiliza la caja de broma para impulsarte hacia arriba, salta sobre el robo rojo de la bocina, desde ahí a la rueda de ratón que está a tu izquierda y enseguida a los lapiceros que suben y bajan. Tendrás que ser muy hábil para no caerte y tener que repetir este proceso varias veces. Desde el último lapicero salta a la rueda de ratón que está a tu izquierda, date media vuelta enseguida y hazla girar en sentido horario hasta que consigas hacer bajar la puerta que está detrás de la rueda conectada al mecanismo de la misma. Una vez que la puerta haya bajado podrás abrir otro cofre especial que contiene otro broche de plata. De nuevo ve hacia la derecha, salta por encima de la rueda de ratón, de nuevo los lapiceros que suben y bajan, pero esta vez súbete al lapicero azul de más arriba. Desde ahí podrás llegar a las plataformas más altas del nivel. Cuando estés encima del teclado de piano utiliza tu respiratorio para terminar de romper los tablones y podrás abrir otro cofre especial. Esta vez contiene un broche de bronce, pero no deja de ser un buen premio. Continúa por encima de las plataformas y salta hasta el globo rojo de tu derecha. Mantente botando sobre él para que consigas pintar el libro. Salta al libro de tu derecha, abre el cofre con consumibles y pasa rápidamente por encima de las baquetas, puesto que se irán trayendo según las vayas tocar. Tu objetivo es la plataforma interruptor del final que pondrá en marcha el saxofón que te premiará escupiendo un billete dorado de 100 tickets. Baja suavemente con la plataforma ascensor y si lo quieres coger todo, vete hacia tu izquierda. Encontrarás un cofre con consumibles a la izquierda de la rueda. Ahora sí, vamos hacia la derecha y vamos a coger el billete dorado. Cuando llegues cerca del martillo, una caja de broma te impulsará sobre él y podrás coger el billete. Avanza hacia la derecha y párate nada más llegar a la cabeza de Bambi. Oswald se ofrecerá impulsarte hacia arriba y podrás activar una nueva plataforma interruptor que desbloqueará otro cofre especial. Es otro broche de plata. Déjate caer de nuevo hacia la derecha y estarás junto a la salida, pero quedan cosas por coger. Disuelve la cinta de casete del suelo, abre el cofre con consumibles y déjate caer sin hacerte daño. Si vas trepando hacia la derecha encontrarás el arte conceptual del pasillo. Si sigues trepando las plataformas hacia tu derecha podrás abrir otro cofre con consumibles. Déjate caer y esta vez avanza hacia la izquierda. La siguiente parte es un poco truculenta. Disuelve la cinta de casete que tienes a la izquierda de la caja de la broma y salta atravesando el hueco que has abierto. Déjate caer y estás de nuevo en la parte inferior del nivel. Vuelve a cruzar la lava utilizando los osos que flotan, esta vez son dos y llegarás a unas plataformas de madera. Primero abre el cofre con consumibles, sigue trepando por las plataformas de madera y al final del camino pinta el trozo de plataforma que falta. Eso te permitirá llegar al último cofre especial del pasillo que contiene otro broche de plata. Desgraciadamente no hay salida directa desde aquí así que también te tocará deshacer el camino. Déjate caer de nuevo por las plataformas de madera. Cruza otra vez el charco de lava saltando por encima de los osos que flotan. Como ves, no hay prisa, simplemente se trata de que no estés demasiado tiempo quieto encima del oso para que no se hunda. Y esta vez utiliza la caja de broma para subir hasta arriba del todo. Llegarás junto al martillo de antes, disuélvelo, eso activará un mecanismo que hará crecer unas plantas, pero bueno, no aporta ningún objeto nuevo, simplemente es estética. Y utiliza la caja de broma para volver a subir hasta arriba. Esta vez avanza directamente hacia la salida y estarás al final del pasillo.